Buenas tardes amigos, bueno, vamos a hacer un vídeo divertido, divertido. Primero de todo, para aquellos que decían que se habían acabado las desocupaciones, pues esta mañana nos hemos cascado tres nosotros. El final de semana estaremos en la capital también. No paramos, no paramos, señores, lo dijimos, seguiremos desocupando. Esta normativa que salió no tiene valor ninguno. Por otro lado, me ha llegado la coletilla de que parece ser que para los mítines electorales en Cataluña, de juzgado de guardia, esto habría que ir ahora mismo a denunciarlo, juzgado de guardia, se rompen todas las restricciones y todas las medidas. Ya no hay confinamiento, perimetral, podéis ir a escuchar a vuestro partido, al que sea, del que sea, no ataco partidos, ataco a la instrucción, por llamarlo de alguna manera. O sea que no hemos podido ir ni a los hospitales a ver a la gente querida, ni a los entierros de la gente que se nos ha muerto. Ya no hablo de ir a esquiar a la zardaña porque eso es ridículo, pero lo habéis prohibido todo y ahora de repente, ¡pam! El COVID en los mítines no puede entrar. Lo entendería, lo entendería porque para oír estas mierdas, vamos, vamos, vamos fino. Y luego, aparte, permitís ir a los sitios a escuchar los mítines y luego vais a decir tonterías, mentiras que luego no vais a cumplir. Así que yo de vosotros no iría a ningún mítin, no iría, no iría. Simplemente hagamos boicot a los mítines porque lo que van a decir nos interesa porque luego no lo van a cumplir. Eso, por un lado. Me parece que, bueno, y luego ya no hablemos de los políticos. No voy a mencionar que han estado en contacto con personas que se han infectado, que han dado positivo, pero que dicen ahora que no han estado en contacto para que podáis ir a esos mítimos. No tenéis vergüenza, no tenéis vergüenza. Eso es lo que no tenéis. Y luego, para acabar, me estáis escribiendo, Pueblo Canario, muchísima gente, muchísimos chicos y chicas, donde, por favor, Dani, tienes que ser nuestra voz, que la gente se entere de todo lo que estamos pasando, violaciones, atracos continuos, agresiones, apuñalamientos, robos a señores y a gente mayor. Lo estáis pasando un infierno. Nos dicen que está entrando muchísima más gente de la que dicen y yo me lo creo. Nada, simplemente, amigos y amigas canarias, hermanos, os envío un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y envío un mensaje al señor presidente y al vicepresidente. ¿Por qué no vais ahora? Cogeis el avión y os vais ahora al Pueblo Canario y os hacéis una foto con ellos o hacéis un mítin allí de lo que queráis o vais a saludarlos. ¿Vale? ¿Por qué no vais? Porque no tenéis lo que hay que tener. Así que no pasa nada. Nosotros seguiremos siendo vuestra voz y compartiendo lo que me pidáis. Siempre fuertes, compartir, coño, vamos arriba.